este estuvo un poco flojo este fin de semana o flojo no esa no sería la palabra un poco fastidioso otra vez jorge rodríguez con sus cuentos la historia sin fin de jorge rodríguez y por el otro lado leopoldo lópez la nueva plataforma de la unidad será que leopoldo se quiere definitivamente deshacer de de guaidó ya no le resulta guaidó y piense que yo no sé si el señor rodríguez se da cuenta de que nadie le está prestando atención su nivel de credibilidad llega a 5 pero menos 0 nadie le cree los cuentos a este gobierno hasta cuando y no se cansan de inventar atentados conspiraciones siguen con el tema de gedeón y siguen qué fastidio chico a qué obstinación hasta cuándo y entonces a mí lo que me da es risa porque están hablando y hablando y hablando pero acciones nada o sea no funciona el la dictadura en su gobierno no funciona el régimen en su aparato burocrático no funciona y entonces uno ve viven acusando a guaidó y ahí está guaidó caminando y digo hasta cuándo siguen con ese cuento y vamos y tal y ahí está el fiscal de la constituyente pro chavista de tarek william saad vamos con todo nada puro cuento no se dan cuenta que la gente ya está obstinada cansada fastidiada de esos cuentos y entonces por el otro lado sale el loco leopoldo o locordo como le dicen la nueva plataforma unitaria y convocó una reunión allí en españa con cuatro pelagatos y cuatro locos que nadie conoce y y hablando de miren el problema de este país señor leopoldo lópez no es de unidad ustedes todos unidos miren miren la encuesta de de meganálisis la habla se las voy a sacar o todos unidos no llegan al 10 por ciento o sea el problema no es de unidad y se lo digo también a mi amigo carlos alaimo que él plantea del partido de partido pdc plantea que todos salgamos no 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 carlos el problema no es de unidad no leopoldo el problema no es de unidad el problema es de acción el problema es de demostración el problema es de moral la gente así salgan todos ustedes unidos saben porque no los acompaña no los acompaña porque ustedes dejaron de representarlos no sienten no padecen lo que padece la gente y menos leopoldo allá en españa y entonces jorge rodríguez por un lado leopoldo por el otro cuánto vale el show cuánto vale el show para ambos digo yo Gracias.